Muchas gracias, en primer lugar, al arzobispo, al presidente de la Fundación, a don Mario y al vicepresidente, a Michel. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra invitación. Muchas gracias por tus palabras, querido presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, querido Emiliano. Y también quiero agradecer tanto a la delegada de Gobierno como al alcalde de la ciudad y al presidente de la Diputación el apoyo, la colaboración y la capacidad de unir toda la sociedad burgalesa en torno a un proyecto que, sin duda, hablando de trascendencia, trasciende este año y va mucho más allá. Quiero agradecer a la madre abadesa por su cordial acogida y, cogiendo esas palabras del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este tiempo en el que parece que todos estamos más preocupados de ver los defectos ajenos, de ver la paja en el ojo ajeno, que usted nos haya dedicado a todos sus oraciones poniéndonos cara para elevarnos ante Dios, a mí, desde luego, me reconforta y me llena de satisfacción. Se lo agradezco de corazón. También quiero agradecer el recuerdo a don Pablo y la labor que hizo a lo largo de todos estos años. Yo creo que el homenaje es más que merecidísimo y el reconocimiento a quien era una institución que trascendía, por supuesto, la propia catedral y la iglesia católica. Y también agradecer a la iglesia católica la labor que ha hecho a lo largo de estos siglos, cómo podemos contemplar aquí, cómo hemos podido contemplar en la catedral de Burgos, cómo se buscaba también la vía de la belleza para que todas las personas pudieran acceder al mensaje de Dios. Yo creo que ese esfuerzo que se ha hecho de crear, de construir, de mantener, también con el apoyo de las instituciones civiles, hablábamos del Gobierno de España, podríamos hablar del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León, querido consejero, algo hacemos en este terreno, algo hacemos. Pero es verdad que sin ese impulso inicial de la iglesia católica hubiera sido muy difícil. Y quiero agradecer muy de corazón las palabras de Emiliano, pues amigo y compañero de la fraterna comunidad de Castilla-La Mancha. La verdad es que la historia, el patrimonio, unen tierras, unen ciudades, las hermanas. Hemos visto ahí imágenes cómo se hermanaban la ciudad de Burgos y la ciudad de Toledo. Pero cómo hemos compartido nosotros también otros momentos de defender ese patrimonio común, él como alcalde de Toledo, yo como alcalde de la ciudad de Salamanca. Y nos ha permitido conocernos, nos ha permitido entendernos, nos ha permitido darnos cuenta de que coincidimos más de lo que nosotros, antes de conocernos, gracias a la historia del patrimonio, de que coincidimos en muchas cuestiones. Y desde luego, volviendo al aspecto, vamos a seguir trabajando conjuntamente en proyectos de la mano, la Junta de Castilla y León, que es muy importante. Tiene, por un lado, un hecho religioso, también tiene un hecho civil muy importante. Y así fue el objeto de la fundación de la Catedral de Burgos, que es uno de los mayores referentes patrimoniales, culturales y religiosos de Castilla y León y de España. Yo creo que trasciende, por supuesto, bueno, pues también trasciende el territorio de España. Tiene una trascendencia mundial. Porque si no me fallan los datos, la Catedral de Burgos, junto con la Alhambra de Granada, fueron los primeros bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad. Con cariño y respeto hacia la primada de España, que es la Catedral de Toledo. Pero es verdad también que esta fundación ha sido, como decía antes, fruto del esfuerzo de un proyecto colectivo que ha sabido encajar la propia fundación, quienes estuvieron en un inicio, quienes estamos ahora. Hay algunos que seguís estando en el inicio y ahora, pero yo creo que es el alma de nuestro pueblo. Yo creo que es la voluntad de todas las personas de la sociedad de Burgos de apostar por algo que va mucho más allá de una simple voluntad de celebración en un determinado momento y en unas circunstancias complicadas. Yo creo que nuestro patrimonio sirve, desde luego, para garantizar muchas cosas. Pero también en estos momentos en los que se habla de despoblación, yo creo que apostar por el patrimonio es un elemento clave para luchar contra la despoblación y también para generar la dinamización de ciudades, de zonas rurales y, sobre todo, de apostar por un turismo de calidad, como se está haciendo a través de la propia fundación del octavo centenario de la catedral. Por ello, desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir apostando por ir de la mano de la propia fundación. Yo reconozco que, me sumo a las palabras que decía el propio presidente de Castilla-La Mancha, es un ejemplo a seguir para el futuro. Habrá muchas celebraciones en el futuro en todas las provincias de Castilla y León y, desde luego, es un modelo que tiene que, bueno, pues, tiene que copiarse. Es un modelo indiscutible de éxito, lo ha sido en Burgos y perfectamente lo puede seguir siendo en otras provincias. Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario para que Burgos sea una marca de calidad, o, mejor dicho, el reconocimiento, la mentalización de que Burgos, que ya era una marca de calidad, ahora lo es más. Una marca de calidad en el ámbito patrimonial, en el ámbito cultural. Y, bueno, yo creo que han sido cuatro fructíferos años, lo hemos podido comprobar en el vídeo. Pero creo que la labor de las actividades que se han desarrollado han contribuido, por un lado, a dar esa relevancia nacional e internacional de Burgos, de Castilla y León y, por tanto, de España. En segundo lugar, también potenciar otros recursos culturales y patrimoniales. Tenemos aquí un ejemplo de ellos. Se han mencionado algunos en el pasado y en el futuro. Y, desde luego, también creo que es importante brindar oportunidades a sectores que han sido duramente castigados por la pandemia y vinculados por el turismo cultural. Por ello, y mis últimas palabras son de agradecimiento a todos los que estáis trabajando. Luego tendréis la oportunidad de saludaros personalmente, porque hemos entrado tal vez algo rápidos. Pero agradecer de verdad el esfuerzo que habéis desarrollado, el esfuerzo que todavía queda por desarrollar. Agradecer la presidencia de don Fidel y de don Mario, la perseverancia de Michel y de todas las instituciones que estamos, como siempre, a vuestro lado. Yo creo que consolidar Burgos, consolidar Castilla y León en esas dinámicas de futuro, que sea nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras raíces, bueno, pues nuestro pasado, en definitiva, lo que sea capaz de proyectarnos al futuro expresa nuestro extraordinario patrimonio. Yo creo que hay el esfuerzo que va a hacer el consejero de Cultura con las ciudades del hombre, que sirvan de puente con otras comunidades autónomas. Es un elemento fundamental. Y agradecer, desde luego, a la Fundación de las ciudades del hombre ese esfuerzo y la buena sintonía y la buena colaboración que hay entre la Fundación de las ciudades del hombre y también la Consejería de Cultura, que yo creo que es muy importante para todos. Y nada más. Sí creo que tengo que sumarme a esas palabras, a ese guante que me ha lanzado el presidente Page. Yo también estoy con las víctimas del terrorismo. Yo creo que eso, creo que cualquier persona de bien está con las víctimas del terrorismo, que estamos con todas las víctimas, con las víctimas del terrorismo. Y hoy, en este día tan simbólico, pues especialmente. Todos, de una manera o de otra, seguro que hemos tenido la desgracia de vivir de cerca una situación de esta naturaleza. Yo también tuve la situación de ver en las carnes de un íntimo amigo mío. Y hoy, más que nunca, nuestro recuerdo y nuestro cariño están con todos ellos. Muchas gracias.